Ahí está el teléfono, que habla el pueblo, tremendo lío que hay en el PRM, los dirigentes de verdad lo han dejado afuera, ay mi madre que lío tiene el PRM, estos cuatro se van a poner muy difícil para, ay mi madre, los verdaderos dirigentes lo han dejado afuera, Hello, hey, Chicho pero es que hay problemas en el PRM, tu lo sabes, ajá, todos los dirigentes lo han dejado afuera, a Guido lo han dejado afuera, al Burkete lo han dejado afuera, Anda el diablo, se está derrumbando el PRM, se está derrumbando el PRM, se derrumba, ay diablo, cuantos problemas, y ahora quiere quitar, rebajar el 4% de educación, diablo, coño, carajo, Se derrumba el PRM, lo que yo veo, y el gobierno con todo, gracias Chicho, Chicho gracias, se derrumba, ya Chicho vete coño no joda, mariconazo, Serio problema, la vaina, dime Jonás, que tu quieres Jonás, Hello, momentito, momentito, que se aline a Doña, que se aline a Doña, vamos a ver esta llamada por yo en el celular, Hello, buenas, ¿Aló? Sí, buenas, ¿Cómo están? Bien, ¿Quién me habla? Marco Joey Peña, de Baracoa. ¿Baracoa? Sí, Marco Joey Peña. Dime Marco Joey Peña. Sí, para ofrecer un saludo a Quibio Caigua, de cumpleaños. ¿Quién? Quibio Caigua. Quibio, felicidades, cambio y fuera, te fuiste ya. Vamos allá al estudio, Hello, dígame, Buenas, bien, ¿Quién me habla de dónde? De este centro de la ciudad, de la avenida de las Carreras, Orlando, que te hablamos. Ok, dime. Te estoy llamando a ver qué es lo que vamos a hacer con este hombre de corazón que nos lleve el agua todos los días. ¡Ay, qué funcionario es más malo! ¿Cuántas quejas? Todos los días no lleve el agua. ¡Andrés Burgos! Mi amigo Andrés Burgos, por Dios. Dios, ¿de qué forma es que te van a pedir que le des agua al pueblo? Porque el pueblo paga esa agua. Es para consumirla. Por Dios, Andrés Burgos, Corazán, Santiago, está vuelto un hoyo. No hay agua, problemas. ¡Hello! 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 ¡Se fue! ¡Vamos al estudio! ¡Hello! ¡Buenas noches, Orlando Reyes! ¡Buenas! ¡No, no! ¡Momentita! ¡Momentita! ¡Espéreme ahí en línea en el estudio! ¡Hello, buenas! ¡Dígame! ¡Holando Reyes! Ya no va a ser tocado el porcento que quería coger el gobierno de cuatro de la educación. ¡No, ya, no! No, se fue, voy a buscar, ya salió, no, ya, se mantiene igual, y eso no se ha tocado en las reuniones. Eso fue por ley, porque eso fue por ley cuatro por ciento. De los cometeros de los casalitos, pero no. Y nadie está por encima de la ley, ni el presidente de la república. No. Eso fue por ley cuatro por ciento. Luis Sabina es un presidente que quiere arreglar este país, pero sí te digo que hay funcionarios que están haciendo daño a nuestro gobierno. Muy malo, muy malo, coño, funcionario. Malo, 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 coño, funcionario. Tiene toda la intención de poner este país en los más altos, pero los funcionarios malvados, la verdad que hay que decirle. Oiga, y soy perremeita. Estoy de acuerdo con usted. Existen funcionarios que nada más se sentaron ahí fuera a buscar un sueldo Ay, lo dijo, coño, ya, llévatelo, ya, ya está bueno, ya lo dijo, lo dijo ahí. ¿Oíste, Chincho, la pava? Vamos al estudio ahora. Hello. Hola. Buenas. Hola, Lord. Dímelo. Hola, Lord. Dímelo. ¿Por qué tú hablas de estupidez? ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que yo soy zaroso? ¿Qué dijo el zaroso? Lo voy a mandar a la veterinaria. Vaya a la veterinaria. Santo Tito. Jonás, mándalo para la veterinaria, Jonás. Mándalo para allá. Mándalo para allá. A la veterinaria, Santo Tito. A comprar todo lo que tiene que ver para animales. Ya no vamos a nada. Ahí está la veterinaria, Santo Tito. Allá vamos a andar estos perros que ladran, que tienen pulga, tienen garrapata. A la veterinaria. Chicho, va para la veterinaria. ¿Oíste, Chicho, la pava? Para la veterinaria, Santo Tito. Anoten el teléfono. Dile que Orlando Reyes lo mandó allá. Le van a hacer un descuento de todo ahí. En la veterinaria, Santo Tito. A ver, Antonio Guzmán Fernández. En el reparto Peralta, en 1.94. ¿Terminamos ya? ¿Nos vamos, Jonás? Bueno. Entonces. Que Dios y el Todopoderoso me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Lo quiero mucho de todo corazón. Mañana, si Dios me lo permite, estará aquí como un solo hombre, diciendo la verdad. Duela a quien le duela. Pese a quien le pese y caga a quien caga. Miren la carita. ¡Que le miren la carita!